Disfrutando de la música Ya se viene Por la primera vez En la fiesta provincial Del Chicharrón El conjunto completo A los misioneros que se van a ver con bailar Acá este Chaco está bonito amigo Y obviamente a Corrientes que están ahí esta noche A todos ustedes Y en mis veinte años Bienvenida Tus ojos preciosos me van a dejar Hablas y miras Y la tristeza Que dejas en torno de acá No te lo dejas Vida mía Tus ojos, tus besos, tus sueños de amor Y aquella promesa La vera herida Que llevo sentiendo en mi corazón Vida me despierta Vida mía Tú no debes irte sin hablar Mírame vivir como lo hacías Cuando me decías no te voy a olvidar Háblame y levanta La cabeza Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes Antes que te alejes Sin confío Te envuelvan las sombras De la eternidad Háblame y levanta La cabeza Alba Todo te lo siempre más, vida mía Tus ojos, tus besos, tus sueños de amor Y aquella promesa que adhiera la vida Que te lo estás viendo en mi corazón Mírame, despierta, vida mía Tú no debes irte sin hablar Mírame vivir como nacías Cuando me decías no te voy a olvidar Ahora me levanta la cabeza Quiero que me vuelvas a besar Antes que te alejes y te pido Te embalba las sombras de la eternidad ¡Fueva, luna! ¡Fueva, luna! ¡Fueva, luna! ¡Fueva, luna! Un saludito para Manu ¡Grande, mano!